La 1310, la radio de Matamoros Una pregunta mi amigo, usted como lleva a México en la piel? Bien, bien, gracias a Dios Y usted amigo, como lleva a México en la piel? Pues es lo máximo Vente un grito mexicano Arriba Charu, güey Para que haga un grito mexicano? Eso, bien dicho, gracias ¿Hace cuántos años que es mexicano usted? Pues yo desde que nací Desde los 50 Nací en el 50 ¿Y usted amigo, hace cuántos años que es mexicano? El 60 Igual, verdad? Es coincidencia, igualmente Más vale que lo crean, you very believe it Con los free breakers que había muchos medicados de Cuerza Aquí estamos como quiera ¿Usted cómo sienta México en la piel? Bien ¿Y por acá amiga? Muy bien, muy bien ¿Desde hace cuánto que son mexicanos? Desde que nacimos ¿Y por acá? Desde que nacimos, exactamente Entonces vamos a echar un grito mexicano Una, dos, tres ¡Viva México! ¿Y usted amigo no grita? No, yo no Le vamos a dar otra oportunidad Una, dos, tres ¡Viva México! Ya Ya, gracias Pero va bien ¿Usted amigo? ¿Desde hace cuántos años que es mexicano? ¿Desde hace cuántos años que es mexicano? Eh, de cuando nací ¿De que nació? Que viva México Y que vivan los todos que nos dieron dependencia y libertad Eso ¿Algo más? Que todos los mexicanos reparten Que respetemos nuestros valores del signo patria Bien hecho Y quiero que nuestros padres Como somos padres Colocar los valores de nuestra patria A nuestros hijos Para que sean respetados en cualquier lugar Muchas gracias Gracias, muy amable ¿Tú cómo sientes a México en la piel? ¿Cómo siento a México en la piel? Pues Ah, no sé Queriendo salir adelante por México, ¿no? Porque es grande ¿Por acá? ¿Cómo anda? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo sientes a México en la piel? Pues Bien O sea Tiene unas culturas y tradiciones muy padres Y más ahora en esas fechas Este Es muy Me siento muy orgullosa de mi país De sus tradiciones ¿Qué celebramos? La La independencia ¿Eh? México ¿Usted cómo siente a México en la piel? Bien, bien Aquí Hágase para acá Porque casi no se ve por la sombra No le favorece la test Bien, bien Aquí estamos Aquí ¿Cómo Cómo siente usted a México? Bien Este Motivado Este Nada más Pláticame tu outfit del día de hoy No, pues ahorita fue una convivencia ahorita Fue de la escuela y todo eso, te digo ¿Eres maestro o estudiante? Estudiante ¿Qué estudias? Este, universidad ¿Qué le quieres decir a todo México? Voy a México, que esté en todos unidos Gracias Los unos con los otros Sí, unidos con los otros Así es como sientes a México en la piel Sí, así siento a México en la piel Eso ¿Te puede sentar un grito mexicano? Un grito Una, dos, tres Un grito una, dos, tres y yo a México eso, gracias ¿usted cómo lleva a México en la piel? no, pregúntela ¿usted cómo lleva a México en la piel? ¿a qué se refiere con esa pregunta? ¿y cómo llevas a México en la piel? pues, no sé con sus costumbres, canciones con su comida con todo ese tipo de de acción ahí vente un gritito bien mexicano ah, no, no me sale ¿sale una, dos, tres? ya dijo, gracias yo soy mexicano mi tierra es bravía palabra de macho que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra vía